ese primer título y creo que tiene ese sabor, ¿no? Y además el séptimo juego en cualquier disciplina tiene su magia pero en el béisbol es el único deporte en el que puedes literalmente dejar en el terreno al otro equipo salió Leandro, saludos Leandro y creo que por eso votaría por el juego de los Marlins el hit de rentería y con Craig Consul anotando la carrera del tío Antes de dar por quién votaría yo, Leandro por favor llévanos a tu mente ¿Qué te estás imaginando? Necesitamos necesitamos saber, y quita, pon la camarita I love you Miami Yo me voy con el juego de I love you Miami No, no te estoy preguntando eso, ¿qué te estás imaginando? No, no, déjalo así porque si no seguimos en el mismo círculo vicioso Yo me voy con el juego 7 esa serie mundial del 97, la primera para el equipo de los Miami Marlins, si bien la del 2006, la primera también para el hit, ¿no Ricardo? Sí Correcto, también la primera y la primera para ambos equipos pero creo que teniendo en cuenta lo cercano que está el público miamense al béisbol en sí por lo menos en aquel tiempo del 97 donde si no estaba lleno el estadio completamente faltaban muy pocos asientos para llenarlo estamos hablando de 70 mil puestos que hay que llenar en aquel estadio de los mil nombres creo que significa más para la ciudad el primero en el béisbol incluso con una franquicia que acababa de nacer dentro de las grandes ligas que es el primero de la NBA sin quitarle mérito a lo que hizo ese gran equipo de los hits de Miami en el 2006 Yo a ver entiendo perfectamente los dos argumentos de ustedes y justamente sin pensarlo votaría por el juego 7 de 1997 porque insisto juego 7 serie mundial un hit para dejar en el terreno al rival a ese equipo de los indios de Cleveland realmente es difícil de superar pero si abre un poco más el espectro tal vez del juego como tal creo que la final o el título del 2006 significó un poco más no el juego sino en general ¿por qué? creo que ese título fue el comienzo del éxito del Miami Heat lamentablemente para los Marlins no fue nada del comienzo al contrario fue el final de ese equipo porque a los meses los cambiaron a todos pero estamos hablando del juego Ricardo como juego te estoy diciendo como juego el del 97 pero como significado me inclino más por el del baloncesto pero también el juego tenemos que hablar de lo que significó en sí no solamente qué emocionante fue el juego o cuántos hits se dieron si hubo más acción en uno o en el otro yo creo que la importancia y cómo marca la ciudad de Miami cada uno de estos partidos en donde los equipos quedaron campeones es muy importante porque ahora lo estamos viendo ya en el futuro ¿no? antes sí te podía evaluar el juego en sí porque era lo único que tenía no podíamos evaluar todavía qué impacto iba a tener el hecho de que los Marlins quedaran campeones en el 97 no sabíamos que les iban a cambiar a todos a los meses efectivamente efectivamente pero ya hablando desde el futuro hay que hablarlo desde el impacto porque sí todos sabemos que fue un grandioso juego ambos dos ambos ¿no? tanto el de ambos dos imagínate tú tengo un marzo hacia abajo ambos tanto como el de el Miami Heat como el de los Marlins sí pero no sé pienso eso más por el significado de la franquicia porque por ejemplo sin ese título yo dudo el del Miami Heat dudo que haya habido Big 3 ¿por qué? probablemente si Wade no ganaba ese título yo no creo que él hubiese vuelto a firmar en el 2010 todo fue una cadena de sucesos que arrancó con ese título del 2006 y obviamente el Big 3 uno de los equipos más llamativos en la historia del deporte punto ok lo que hizo el Big 3 yo creo que para Riley hubiese encontrado la manera de tener aquí a Dwayne Wade Ricardo así no ganan en el 2006 pero bueno ya estamos hablando en suponer sí le puede haber pasado algo parecido a lo que le pasó a Lebron con los Cavaliers que se fue al final se terminó yendo del equipo para tratar de ganar un título en otro lado pero el de los Marlins no es más especial porque han ganado menos o sea han ganado apenas un par de ocasiones es un equipo que no es tan favorito no era tan favorito como aquel Miami Heat te hago esta pregunta o los que le siguieron cuando tú recuerdas el título del 97 se los hago a los dos no les deja un pequeño sabor amargo saber que ahí mismo los cambiaron porque les confieso que a mí sí yo pienso en el 97 espectacular perfecto pero siempre está ese pero a mí lo que me queda es la duda del Guarip que hubiese pasado si hubiese podido ganar otra vez efectivamente para mí fue un poco más dulce por llamarlo de alguna manera el título del 2003 porque no fue roto ahí mismo no fue tan descarado es que esto fue Leandro eso fue al menos ganando y ya ahí mismo el tipo se ve que iban a cambiar a todo el mundo Guaysinga creo que esa es la parte pero bueno ahí está así lo piensa Ricardo yo me quedo con ese séptimo juego además de dejando en el terreno al otro equipo creo que es uno de los momentos más emocionantes que puede tener además si hubiese habido en ese juego 6 del Miami Heat una canasta a último segundo para ganar el título o parecida a la de Jordan por ejemplo contra el Utah que era en los últimos segundos ya para darle ahora sí el título a tu equipo quizás me hubiese inclinado pero me voy con de ese juego tal vez lo más sentimental del Miami Heat fue si mal no recuerdo cinco etapas o cuatro etapas de Alonso Mourning que obviamente tenía toda la historia regresaba del trasplante de riñón esa es la parte emocionante además aquí también hay un factor que no podemos desviar en mi caso por ejemplo a mí me gusta mucho el baloncesto me encanta el baloncesto ver un buen partido y más del Miami Heat el equipo de mi ciudad pero el béisbol es lo que me hueve la sangre hermano o sea el béisbol es la pasión y me tengo que inclinar por lo que personalmente a mí más me impactó perfecto oye viste que LeBron James lo volvió a hacer sí sí siempre él encuentra la manera de entrar en la polémica se volvió a crear un victory para un documental así se vende Ricardo Tom Brady ¿quién es el otro con lo que lo va a hacer? Usain Bolt el victory LeBron James Usain Bolt y Tom Brady se juntan para hacer un documental bueno tres de los atletas más importantes de nuestra generación qué sabroso es tener billetes hermano qué sabroso es tener billetes yo haría un documental de nosotros tres ¿sí? ¿cómo le llamarías? caramba no yo te daría a ti el título porque tú tú eres muy bueno en esa parte Villegas pero definitivamente yo lo editaría por ejemplo Antonio Mora dice que el top 3 de empanadas es molida mechada y guiso de ayaca o sea guiso de ayaca puso la de molida de primer lugar de verdad yo también yo también yo también tú también Leandro no yo me voy con la de carne mechada yo me voy con la de mechada primero con la de mechada tengo un problema me gusta pero me da mucha rabia cuando a veces se viene todo ¿me explico? se te viene toda la carne a la boca se te viene toda la carne a la boca y queda la espanadita vacía vayan a hablar ustedes allá en no bueno por eso es importante a la hora de comer hacer así pisarla ¿cómo? nos vemos chicas oye ¿te vas a Villegas? oye no lo despediste Leandro que rata que rata lo hiciste una hora con el socio por eso dale Parco nos vemos mañana dale te mando el feo Lailando dale